Y el que espabila pierde dice un dicho y es así Muchos me lo advirtieron y yo no creí Por andarte confiado sé que la perdí Pues nunca imaginaba que esto me pasara a mí Cuando éramos novios todo por ella lo di Pero al pasar el tiempo mi especialidad cambió Y con eso logré que se fuera de mí Y dañé lo lindo que con ella construí Demasiado tarde es para enmendar mi error Que hoy estoy dispuesto a luchar por tu amor Y no quiero escuchar de tu boquita no Porque sin ella hoy no quiero estar yo Yo sé que es muy grave el error que cometí Pero te lo aseguro que no volverá a pasar Te lo prometo si regresas a mí A nuestro amor no le volvería a fallar Tú no te imaginas por lo que he pasado yo Y a veces he pensado ¿Quién tendrá tu amor? Ese amor sincero que me diste tú Y por pendejo hoy lo he perdido yo Demasiado tarde es para enmendar mi error Que hoy estoy dispuesto a luchar por tu amor Y no quiero escuchar de tu boquita no Porque sin ella hoy no quiero estar yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina